Hola, ¿cómo estamos? Soy Stinson43, estamos de nuevo League of Legends, estamos con Katelyn, esta de carry que apenas no tiene rango, y uno de mis personajes preferidos, y vamos a ver rápidamente sus habilidades. La pasiva, tiro a la cabeza, cada 8 ataques, los ataques desde la maleza cuentan como 2, es decir, desde las hierbas, cargan la pasiva, y cuando la tienes cargada, causas un 150% de daño a un campeón, o bien un 250% a un subtito. Aquí tengo la pasiva, la tengo 2 cargas, y cada vez que golpeo, va subiendo la carga. Desde la hierba cuenta más, ya la tengo cargada. Ahora inflinjo, en este caso a los súbditos, un 250% más. Esto a campeones en línea es increíble. Pasamos a la Q, pacificadora de Piltolver, cargas el rifle durante un segundo, y disparas un disparo, que inflige 100 de daño en este caso, más 190 de daño físico. Inflinjo un 10% menos de daño a cada objetivo adicional, hasta un máximo de 50% menos. Aquí lo vamos a ver. Vemos cómo se va abriendo a lo largo. No lo voy a matar para poder volver a mostrarlo. Es una skillshot que tiene muchísimo rango y muchísimo daño. Y que se va abriendo al final, entonces... Llega muy lejos, tiene mucho rango y tiene muchísimo daño. Es la habilidad con la que Kaelin hace mucho, mucho daño. Lo B doble, la trampa. Pones una trampa en el suelo, la cual los enemigos pueden activar. Se movilizan durante unos segundos y se rebelan. La trampa inflige 80 de daño, poco, y lo hace en daño mágico. Y dura 4 minutos. Solo se pueden tener 3 a la vez. Vamos a poner aquí. Aparte, como acabáis de ver, nos da visión en esta arbusto, en el caso del que la he puesto aquí. Y cuando un campeón enemigo la toca, también nos da visión de él. No sé, yo creo que si le pongo la trampa delante a mi Fortun Lapis. La pongo ahí como diciendo, aquí no hay nada. ¿Qué vas a hacer? Te está tentando. Venga, písala, písala. Písala. Camuflate entre los bichos. Trampa. O sea. Camuflate. Ah, que me ve, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que es un bot, pero es muy listo, ¿eh? Pero aún no puede decirlo. Caliente, caliente. ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pone? ¡Ay, Dios! ¿Qué pone Warzy? Tiene 2G. Debo ser la única persona que se lo pasa bien jugando contra bots. Pasamos a la E, red de calibre 90. Lanzas una red que infringe daño mágico y ralentiza a un enemigo durante un 50% un segundo. Y aparte hace retroceder a Caitlyn. La tiramos hacia allí, es otra skillshot. Y nosotros retrocedemos. Esta habilidad nos permite escapar muy fácilmente de los gankeos o cuando los pillan en alguna teamfight, cuando estamos expuestos. Va muy bien. Y si ya la combinamos con la Q, como ralentiza, la Q será mucho más fácil de dar. Es un pequeño combo que tiene Caitlyn y seguramente el último, ¿no? El último no, perdón. El único, ¿eh? Hacemos QE y hacemos un daño terrible. Finalmente tenemos el ultimate, As en la manga. Y durante un tiempo se está canalizando el ultimate cuando se lo lanzas a un campeón enemigo. Y después de ese tiempo lanzas una bala al campeón enemigo que infringe un daño físico muy, muy, muy duro. Muchísimo daño. Y a una gran distancia que va aumentando según el nivel del ultimate. Pero los demás enemigos, del equipo contrario, se pueden poner en medio. Aquí la vemos. Después de un tiempo lanzas esa bala que hace mucho daño. Pero los enemigos se pueden poner en medio e interceptarlo. Sobre Caitlyn no hay mucho que contar que no se vean las habilidades. Tiene trampas para guardear zonas para evitar que nos gankeen. Por ejemplo en estos arbustos. Y ya no tenemos que poner el trinket o podemos poner el trinket aquí o aquí para cubrir bien que no nos vengan. Aunque bueno, si hay jungla el listo venga por detrás, ¿no? Pero también podemos poner nuestra trampa. Realmente en línea hay que farmear bien como cualquiera de carry. Y se puede hacer mucho daño con la Q y muy lejos. Se puede evitar que te vengan con la E. Entonces es un gran AD carry. Madre mía. Poutu amo. Caitlyn en línea es un campeón buenísimo. Gracias a su rango puede jarasear a otros carries. Gracias a sus trampas la W puede guardear la zona. Y gracias a su E puede escapar muy fácilmente de gankeos. Por lo que hace que sea una AD carry muy fiable en línea. Los primeros objetos que debería llevar Caitlyn son los habituales en una AD carry. Espada de Doran, poción y trinket amarillo. Cuando vayamos a base sería importante coger o el cetro vampírico o el espadón. Ese cetro vampírico si las cosas no van tan bien como pensábamos o necesitamos el sustain. Y espadón para tener un daño que elimine ya al otro carry en nada. También podemos coger el pico si vemos que no nos llega el dinero para el espadón y tampoco necesitamos ese sustain. Como objetos ofensivos la build de Caitlyn es algo típico y habitual en una AD carry. Cogiendo los mejores objetos como son la sanguinaria, el filo infinito, las últimas palabras y un bailarín. Cada una que nos ayudará en una situación de la partida. Por ejemplo, las últimas palabras si estaquea al rival armadura. Filo infinito para tener el máximo daño y críticos. Bailarín para tener esa velocidad de ataque crítico y ahora que podamos atravesar a los minions. Y la sanguinaria para tener ese life steal, ese robo de vida, ese daño y ese escudo. En los objetos defensivos tampoco hay mucha novedad. Guardian Angel o Velo de la Hada de la Muerte. Los mejores objetos para una AD carry, sobre todo con el rango de Caitlyn, no nos servirían randuin realmente. Es muy difícil que lleguen a tocarnos. Y si nos tocan, vamos a morir, así que siempre es recomendable tener el Velo o el Guardian. En el orden de subida de las habilidades, priorizaremos la Q y luego la E y finalmente la W. Y por supuesto, cuando tengamos el nivel, el Ultimate. Maestrías típicas de una AD carry, 21 puntos en ataque y 9 en defensa. Y finalmente runas, donde marcas de ataque, glifos de resistencia mágica y sellos de armadura plana. Son lo típico en una AD carry, y lo único que puede cambiar en Caitlyn son las quipersencias. Donde varía entre penetración de armadura, ataque, velocidad de ataque o robo de vida. En las teamfights, como cualquiera AD carry, Caitlyn tiene que mantenerse con vida y hacer el máximo daño posible antes de morir o intentar no morir. Ya que será el personaje que las pegue en la partida, o debería serlo, y el único que podrá bajar a los tank. Así que tiene que mantenerse a una distancia, que sobre todo con el rango de Caitlyn no es muy difícil. Atacar, usar la E si alguien se te quiere tirar encima. Usar la Q para hacer daño muy lejos y muchísimo daño en un momento. Y usar el Ultimate por si alguien se quiere escapar a poca vida. Realmente nunca ha sido una AD carry muy buena, que digamos. No es la línea que más me gusta ni es mi preferida. Pero con Caitlyn y con Lucian es distinto, porque me gustan los dos muchísimo. Tanto por su movilidad como porque Caitlyn es simple, pero ahí reside la gracia de Caitlyn. No necesitas ser un maestro para saber llevarla. Y creo que es un... Si no, a lo mejor es de los mejores AD carry que juego. Porque no tenga daño, porque sí, porque tenga rango. Es fácil de llevar y de acostumbrarse a ella. Y es que disfrutas jugando. Una línea como es carry que a mí no me acaba de dar bien, no me acaba de gustar. No sé. Por distintos motivos, con Caitlyn me gusta. Y eso es la gracia que tiene el LoL. Que te guste jugarlo. Si lo estás disfrutando, necesitamos más personajes como Caitlyn. Para finalizar, os diré que un buen support ayuda muchísimo. Y os puede dar media partida o la partida entera. ¡Gracias, Ayax! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!